Volvemos hoy con un nuevo video en el que os hablaremos de JoJo's Bizarre Adventure, Eyes of Heaven, el nuevo juego de lucha de CyberConnect2 basado en el manga del mismo nombre. Como ya sabréis, este no es el primer juego que hacen los de CyberConnect basados en JoJo. Primero, hace unos años, tuvimos All-Star Battle para PlayStation 3. Este All-Star Battle nos proponía combates uno contra uno entre los personajes más importantes de la franquicia de JoJo. No obstante, Bandai Namco y CyberConnect2 han decidido cambiar de registro para Eyes of Heaven y nos han traído una propuesta en la que se enfrentan dos jugadores de cada bando o dos personajes de cada bando entre ellos. La verdad es que sorprende que Bandai Namco y CyberConnect2 hayan decidido cambiar el registro de los juegos, ya que All-Star Battle recibió buenas críticas tanto de la prensa como de los aficionados. En este vídeo intentaremos contaros si los cambios han sido para bien o realmente ha supuesto un paso atrás para la franquicia. Vamos allá. Uno de los reclamos principales de esta nueva entrega es su historia original con trama de Hirohiko Araki, el mangaka de JoJo. En esta tomaremos el papel de Jotaro y los otros personajes de Star Dark Crusaders para suplementar unos problemas que están afectando a todas las partes de JoJo. ¿Qué implica esto? Varios personajes de varias etapas han ido apareciendo y hablan el nombre del noble. Este noble será el personaje que ha ido reviviendo o trayendo de distintas épocas a los personajes de los que os hablamos. Nuestra misión será recoger los trozos de un misterioso cadáver que nos permitirán viajar a lo largo de las distintas épocas. La historia en un primer momento no sonará demasiado bien y la verdad es que para tratarse de una historia original de Araki no nos cuenta nada interesante. Básicamente es una reunión de personajes donde entre ellos se dicen tú no deberías estar aquí o tú moriste en este momento. Sí hay guiños entre ellos y los seguidores de JoJo pueden disfrutar de algunas conversaciones pero realmente a la historia le cuesta avanzar y no tiene ningún motivo interesante para que queramos seguirla con interés. La verdad es que es una pena porque la oportunidad de ofrecer una historia original con los personajes podría dar para muchos juegos pero por alguna razón u otra no acaba de convencer. Pero os estaréis preguntando ¿esto no es un juego de lucha? La historia no debería importar demasiado ¿no? Sí, realmente la historia sirve como excusa para realizar enfrentamientos curiosos así que vamos a hablar un poco de cómo se juega este JoJo's Lizar Adventure Eyes of Heaven. Como he comentado al principio es un juego donde se enfrentan dos personajes contra otros dos personajes. Por lo tanto es un combate menos técnico que el que pudimos ver en All Star Battle. Tenemos escenarios grandes donde podemos movernos y los combos se realizan con el L1 y los podones. No es un sistema novedoso realmente es el que usa Bandai Namco en la mayoría de sus títulos y CyberConnect lo ha cogido para esta entrega. De hecho podríamos decir que CyberConnect son los padres de este sistema dentro de Bandai Namco. Como en otros títulos no es un sistema como he dicho técnico pero es bastante divertido si lo sabemos utilizar y combinar. No obstante hay un problema con los escenarios abiertos y este tipo de sistema de combate y es la cámara. Es una cámara difícil de controlar, los personajes no se fijan muy bien con el botón y tendemos a crear un caos que no ayuda para nada a encadenar combos y hacer jugadas digamos bonitas de ver. Y es el principal problema del juego en general. La cámara no ayuda, las paredes se meten en medio, empezamos a confundir personajes, fijamos a quién no es y al final todo acaba siendo un deparajuste del copón. En el anterior juego All Star Battle no tenía este problema, eran enfrentamientos de un personaje contra otro en 2D, 3D y no teníamos que tener una cámara fija en la que fijar enemigos y realmente era un juego más completo, más técnico y dado al aprendizaje del jugador. Aquí se ha intentado hacer un sistema más sencillo y realmente la cámara no es el principal problema y no ayuda para nada a jugarlo. Sin embargo los seguidores de YoYo pueden contar en su amplio plantel de personajes, más de 50, una de las mayores incentivos para jugarlo. Seimer con él siempre ha sabido plasmar a los personajes en el videojuego y este YoYo no iba a hacer una excepción. Jonathan, Joseph, Yotaro, Yosuke, todos ellos tienen sus movimientos característicos y sus propias habilidades exclusivas que las harán unos personajes bastante bien diferenciados a pesar de la simpleza de sus movimientos que solo se realizarán al combinar uno o dos botones. También podemos coger algunos objetos del escenario pero realmente lo importante de este juego son sus personajes y los movimientos que estos realizan y lo espectacular que se ve. A pesar de ser un título lanzado originalmente para PlayStation 3 y PlayStation 4, a nosotros no llega en PlayStation 4, ya nos ha llegado en PlayStation 4. Los escenarios se notan algo vacíos pero los personajes son muy vivos, los movimientos son espectaculares y salvo la confusión que genera la cámara. Realmente el juego a nivel visual está bastante bien para lo que podríamos esperar. En cuanto a modos, dejando atrás en la historia de la que hemos hablado y que puede dar para bastante tiempo, tenemos los habituales combates libres y el modo online. Realmente el juego nos ofrece mucha cosilla más pero está bastante bien para echar unas horas y jugar con todos nuestros personajes favoritos y enfrentarnos con todos nuestros amigos de forma online. En general, Eyes of Heaven es un juego correcto de ello podría ser mejor realmente debido principalmente a su cámara, pero la representación del universo, los personajes, harán que los fans o los seguidores de JoJo disfruten mucho de él, aunque realmente podrían esperar algo más teniendo en cuenta el anterior lanzamiento All Star Battle que realmente fue un título muy notable.